Hoy vamos a ver los cuatro errores que cometemos de manera común las personas cuando tratamos con personas narcisistas. Te voy a contar esos cuatro errores garrafales que solemos cometer porque de primeras no sabemos que son personas narcisistas y sin embargo hay que tener mucho ojo con este perfil, con este problema. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, en primer lugar las personas normales, normativas, empáticas, ¿verdad? Pues la empatía, la empatía en las personas empáticas, nunca mejor dicho, es una es una virtud muy valiosa que nos permite reconocer y conectar con las personas, ¿verdad? Reconocer sus necesidades, sus puntos de vista, sus emociones y conectar con ellos. Entonces nos sirve, es muy útil para entender los estados de los demás y poder acompañarlos y poder retroalimentarnos, ¿verdad? Recíprocamente. Podemos ayudar y ser ayudados y hay ahí una comunicación por las dos partes. En el caso de la persona narcisista aquí existe una falta de empatía evidente, ¿verdad? Entonces nosotros, las personas empáticas que solemos pensar que todo el mundo lo es, cometemos cuatro errores muy garrafales cuando hablamos, cuando tratamos con personas narcisistas. El primer error es ignorar las señales tempranas, ¿verdad? Ignorar las banderas rojas tempranas. Y es que los narcisistas, a pesar de mentir muy bien, manipular muy bien, engañar muy bien, sí que es verdad que hay momentos concretos, ¿eh? Micromomentos en los que asoman la patita y te dan alguna pista, ¿verdad? De cómo son realmente. Entonces, ignorar las señales tempranas, que sí que las hay, es el primer error garrafal que muchas veces o algunas, pues las personas solemos cometer. Y esto, ¿qué implica, Gema? ¿Qué incluye? Bueno, pues a veces ignoramos la falta de empatía, ¿verdad? De la que estábamos hablando. Vemos que estas personas no tienen ninguna consideración por los demás, por los sentimientos de los demás, no valoran las opiniones de los demás, no valoran los sentimientos ni las emociones de los demás y les trae al pairo todo. Ignorar esto, evidentemente, pensando que esta persona es especial o que simplemente justificando lo que sea su comportamiento, bueno, pues nos va a llevar a más problemas porque realmente las señales están ahí. Si vemos una falta de empatía y la queremos obviar, la queremos maquillar o la queremos esconder, bueno, pues en ese momento lo vamos a conseguir y, sin embargo, a largo plazo esto no nos va a beneficiar, ¿verdad? La falta de empatía no se va al sol. Además, también ignoramos señales de grandiosidad. Ellos siempre hablan de ellos mismos, siempre hablan de lo buenos que son, tal. Empezamos a reconocer, ¿verdad? A venirnos a la mente ciertas personas pretenciosas, ¿eh? Que, oye, son muy carismáticos y especiales y, sin embargo, todos estos datos que te estoy dando ahora sí que es verdad que los tienen, ¿eh? Y cuando los detectas no te hace tanta gracia, ¿verdad? Luego, siguiente señal temprana, ¿eh? Que a veces, a menudo pasamos por alto. Es, por supuesto, la necesidad de atención constante. Siempre van a necesitar ser el foco de atención, ¿eh? El centro, el ombligo del universo. No es una persona especial, no es una persona con carácter, no es una persona tal. Es una persona probablemente narcisista, ¿verdad? Hay que poner nombre a las cosas en cuanto hablamos de trastornos estables, constantes en el tiempo. ¿En qué rasgo y en qué medida? No lo sé. Habría que determinarlo con un diagnóstico. Esto ya en consulta es algo muy serio, muy importante. Y, sin embargo, sí que es verdad que señales de alarma hay que ser atendidas, ¿verdad? Tienen que ser atendidas, no las podemos pasar por alto. ¿Son concluyentes? No, pero sí son necesarias a tener en cuenta, junto con los otros errores que te voy a comentar. ¿Más señales a las que debemos atender? Por supuesto, la manipulación. Y esto va a llegar pronto, ¿eh? Incluso en la fase de bombardeo de amor, es muy posible que ya intenten manipularte o por lo menos te van a tantear, ¿eh? Vas a encontrar ahí cierto tanteo para ver cómo piensas, para ver cuáles son tus límites y para ver cómo y por dónde derribarlos. Además, van a intentar hacer manejo pronto de la culpa, ¿eh? Te van a intentar hacerte sentir culpable y, por supuesto, del gaslighting, la distorsión de la realidad, ¿eh? Yo no hice esto, yo no dije aquello o tal vez entendiste mal, ¿eh? Mucho cuidado con todas estas señales que hemos hablado. Siguiente error, error número dos, dejarse consumir por la relación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues relajarse, pues relajarse y empezar a pasar el tiempo en automático. Las personas narcisistas a menudo al principio son muy carismáticas, son muy especiales, son, les gusta quedar bien, ¿verdad? Saben quedar muy bien y, sin embargo, luego no es así. Te das cuenta de que no, esa persona no es tal cual te ha vendido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues que el narcisista puede aprovecharse de esa naturaleza comprensiva y empática de la persona, lo que a su vez puede llevar, después de ese aprovechamiento constante, ¿verdad? A que esta persona se sienta agotada física y mentalmente, ¿eh? Siempre es cuestión de manipulación, siempre es cuestión de engaño, siempre es cuestión de mentira. La triangulación es evidente, constante y no suele ser solamente con una persona, tiene más personas, así que cuidado, ¿eh? Con el tema. Me preguntabais en un comentario, ¿son infieles? Por naturaleza, normalmente sí. Normalmente no se conoce una persona con este perfil que se conforme solamente con una persona, con una pareja. Suelen tener varias para comparar, para triangular y para sacar más beneficio en partido de todas ellas. Si no tienen empatía y su forma de querer es muy instrumental, les da igual 8 que 80. ¿Cómo evitamos el error de dejarnos, relajarnos, dejarnos guiar, ¿verdad? Bueno, pues estableciendo límites saludables, firmes, ¿eh? Y sanos y hacérselos conocer a todo el mundo que vaya a optar, ¿verdad? A algo más con nosotros, ¿eh? Hay que establecer límites y estos límites nos tenemos que asegurar de que cuiden de nosotros física y emocionalmente, psicológicamente. Son límites para protegernos a nosotros mismos, para respetarnos, ¿eh? En primer lugar, el respeto empieza por nosotros mismos, ¿eh? Sí sabemos muy bien los límites que tenemos para con los demás por el tema de los respetos, ¿eh? Por el tema del respeto. El respeto tiene que ser siempre mutuo con todos, da igual que sea pareja, que familia. Siempre lo digo, por mucho que digáis que esto solo es para pareja. No, 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 no. Esto es para todo tipo de relaciones. Evidentemente, en pareja hay más intimidad y sin embargo también, ¿eh? También estos vídeos se pueden valorar para familia, para amistades, incluso en el trabajo. Por lo tanto, muy claro, límites concretos, sanos, saludables, muy firmes, ¿eh? En todo momento tenerlos claros, trabajarlos. Te dejo aquí arriba o en la cajita de información el vídeo de límites para que sepas cómo hacerlo. Y, por supuesto, llegar a entender, asumir, comprender y asimilar que las personas narcisistas no van a cambiar, pero no las personas narcisistas. No se puede cambiar a nadie. Y fíjate otra cosa, no es tu responsabilidad, no es tu responsabilidad que el otro cambie, no es tu responsabilidad que el otro madure, crezca, etcétera. Es la tuya para contigo. Así que no asumas una responsabilidad que no te pertenece, no te cargues esa mochila a la espalda y simplemente pasa página y sigue adelante. Tienes que recordar que no se puede salvar, ¿eh? Al narcisista. Se tiene que salvar él solo o ella viendo el problema que tiene, llegando a la conclusión de que tiene un problema, ¿verdad? No podemos salvar ni asumir la responsabilidad de nadie, con lo cual lo más importante aquí es priorizar tu autocuidado y tu bienestar personal. Siguiente error, justificar, excusar, minimizar, negar el mal comportamiento, ¿eh? Junto con las banderas rojas llegan los malos comportamientos, saltar, derribar límites, abusar, ¿verdad? Y a menudo o algunas veces las personas pueden excusarlos, justificarlos, minimizarlos. Y esto es un error, un error que se paga caro, ¿eh? Y cuanto más tiempo pase, mucho peor. Es decir, esto... Hay veces que no se conoce este tema, el tema del narcisismo. Si eres nuevo o nueva, te animo a que te suscribas y te mires la lista que te voy a dejar arriba sobre narcisismo. Y recuerda que en breve saco un calendario donde estarán todos los vídeos cronológicamente por etapas para que te informes bien. Bien, fíjate que en el tema del narcisismo da igual que sea narcisismo o que no, ¿eh? Sí que es verdad que en cuanto las personas ven un comportamiento que no está bien, ¿verdad? No hay que excusarlo, no hay que negarlo, no hay que justificarlo. Da igual de quién venga y da igual si esa persona es tóxica, narcisista o lo que sea. Nunca tenemos que justificar, ni negar, ni minimizar un comportamiento. Además, por el aspecto comprensivo, ¿eh? Por el carácter comprensivo de las personas empáticas, a veces esto se puede llegar a intentar, ¿eh? Intentar comprender. Decir, bueno, pues, bueno, se ha portado mal, pero es que fíjate, está pasando por un mal momento, es que tal. Bueno, se puede entender, ¿verdad? Y sin embargo, no se tiene que aceptar, ¿eh? El que yo lo entienda, el que yo lo valide, no significa que yo lo acepte, ¿eh? No se puede justificar, no se puede aceptar, no se puede minimizar y mucho menos negar un mal comportamiento. Bien, último error garrafal de las personas, con las personas narcisistas, es permanecer en la relación demasiado tiempo y vuelvo a repetir. Da igual el tipo de relación, ¿eh? Que sea de pareja, de amistad, de trabajo o de familia. Permanecer en la relación demasiado tiempo. ¿Por qué? Gema, me vas a decir, bueno, pues porque esto nunca va a mejorar, va a empeorar. La situación va a escalar porque una vez derriban un límite, van a por el siguiente y luego por el siguiente y luego por el siguiente y luego quieren mucho más y nunca están contentos y siempre quieren más y más y más. Y al final han derribado todos tus límites, con lo cual se han hecho dueños absolutamente de tu persona y ya no hay vuelta atrás. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que cuanto antes rompamos este ciclo, mucho mejor. Es decir, ¿para qué me voy a dejar machacar tanto tiempo? Cuanto más tiempo pasa, más mal voy a estar, ¿verdad? Y más me va a costar recuperar la estabilidad psicológica porque más me han machacado. Entonces, ¿para qué esperar tanto tiempo? No hay que dejar pasar el tiempo. Si vemos claras las señales, ¿verdad? Y sabemos ya sobre el tema. Cuanto más tiempo pases en la relación, mucho peor. Siempre va a peor. Y cuando te dicen voy a cambiar, cuando te dicen lo siento, cuando te dicen ahora va a ser diferente, si son personas con este perfil, fíjate que no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Son excusas baratas que solo buscan que sigas en la relación para ellos seguir perpetuando el abuso. Por lo tanto, es importante reconocer cuando estamos en una relación tóxica, sea del tipo que sea, y tomar cartas en el asunto, tomar las riendas y decir, hemos llegado hasta aquí, ya no más. Ya no vas a seguir faltándome el respeto, cuanto menos, ¿verdad? Por supuesto, en algunos casos esto va a implicar necesitar ayuda de la familia, de amigos, ayuda profesional. Se busca la ayuda que haga falta, ¿verdad? Se toman las precauciones y las armas que necesitemos, los recursos que necesitemos y vamos adelante con todo. Pero fíjate una cosa y fíjate una cosa. Cuanto más tiempo pase, también más difícil va a ser. Así que no permanezcas demasiado tiempo si ves que la relación no está clara, si ves que la relación no es recíproca, porque cuanto más tiempo pase, va a ser mucho más difícil y va a ser peor. Bien, como conclusión personal, te quiero contar que ya no estoy en chat GPT, tienes el vídeo en el canal, llego a la conclusión, pongo la guía examen, llevo a una conclusión muy curiosa, ¿verdad? Fíjate, pero todavía puedes agendar una sesión directamente conmigo. Te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. Como conclusión personal, estos cuatro errores son errores garrafales y que, sin embargo, de buena fe, sin darnos cuenta, podemos cometer todo el mundo y luego pagarlo con creces y pagarlo con muchos intereses. Así que es bueno tenerlos en cuenta. Mírate el vídeo las veces que necesites. Toma apuntes, compártelo, difúndelo, ayuda a las personas con este vídeo que seguro les va a interesar y dale me gusta. Es muy importante tener todo esto en cuenta porque al final es lo que nos va a proteger de muchos, muchos malos momentos y mucho, muchísimo sufrimiento. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.